PAM 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 Bien, 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 hoy tenemos el pinche Volvo, este que lo teníamos en primera vez por eso no encendía Hey mija, me jalas el cable gatita Tenemos este volvicto, mira, algo tuning, levesón, tuning, levesón Ahí voy a dejar los links en la descripción Nada exagerado, todo libre ya se la saben La guondolita esa se supone que era de pago, pero pues yo la encontré en una página de mods Así que pues la descargué Cuando estaba haciendo la maniobra estaba lloviendo Este va a ser video cortito, ya saben Ya nada va a ser así de 30, bueno así alguno que otro Pero la mayoría ya van a ser así, rutas cortas Me caga que haya puertas Que si se mira mamalón acá la empresa con las puertas automáticas cabrón Pero no está chido porque te hace como que perder un poquillo de tiempo Pero no está chido porque te hace como que perder un poquillo de tiempo Cuando quieres salir rápido y vámonos y emprender ruta Pero no está nada mal la verdad este Volvo Me ha gustado Es gratis, para ser gratis está muy bueno Bueno, sin el mod ese de accesorios no Ah que puta luces estas traigo tu Que puta luces tan altas traigo Y traigo unas bajas eh Estas son las altas y estas son las bajitas Es el de motor traigo el detroit diesel Serie 60 Digo cualquiera reconoce ese sonido Oye si esto fue de a tiro muy en corto eh O sea así como que de unos cuantos minutillos Vamos a rellenarlo con la parquera haciendo pendejos Como todas, todo, 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 todo lo que hago Lo único fue que si le cambiamos el motor Porque pues la agencia venía con un motor Volvo bien culero Que no hacía ni ruido Así que mejor le pusimos el detroit Más viejito pero más mamalón Pese a que no se tope de los pintados Pero para no darte el paso del paquetería express Para que tu paquete llegue tarde Para que no llegue a tiempo tu paquete que tanto esperas Y sacamos un viaje otra vez así de cortito De ahí a donde voy y me lo aviento Y sacamos un rato Más viejito de la mochila Más viejito de la mochila Más viejito de la mochila Y sacamos un rato Y sacamos un rato Y sacamos un rato Taromón C開心 y aquí la entrada hay cabrón hay cabrón pegamos bien duro hay cabrón hay cabrón en la que le pegamos tenía que despegue ahí vamos a ponerlo así para que en esta cámara y no ya tenemos ese bus lo iba a poner en esa cámara para que se mirara todo acá perrón para que se mire todo el trombo acá chingón pero pues no dice el juego que no me imagino que debe ser por algo alguna no sé por qué lo empecé a meter desde ahí tenemos que meterlo más todavía más hacia allá este es un poquito más para atrás y ya le empezamos a torcer que ya no me querías perdóname ahi mero de a poquito de a poquito entonces mira no me deja ver ahí ahí le regresamos otra vez vamos a meter otra vez que ya no me querías perdóname ahi ya fue mi noche triste porque lloré vamos a darle para adelante si puta madre mira la fácil era esta la verdad la fácil era esta ya esta esta en cámara 1 ya esta en cámara 1 que por que no da para no ahi esta lo dije que iba a rellenar no ya lo habia dicho que iba a rellenar así que no debe de haber pedo lo voy a rellenar con la parqueada a eso le damos estrategia Ay, no se mira una mierda, cabrón Si no estuviera esa Eso si lo hubiera estacionado Desde la cámara 1 Ya estaba ahí estacionado Osea ya estaba un 70% estacionado Cada vez no se va a acomodarlo Pero pues como esta esa pendejada Que no me deja ver Ya ahí Ya quedo Dice que él iba a rellenar con la estacionada Así que No mamar Vamos a aventarnos lo de regreso Va Cuidado que aqui esta bien caro desparejo Nada por aca Nada por aca Nada por aca Bueno si venia pero se va a tener que aguantar el vato No y se va a dar en la madre Osea me esta viendo Y se embarró Y se embarró eh Osea vio que yo estaba dando la vuelta Y dijo ah huevo Hoy quiero darme un putazo Dependiendo de la duración De la duración de la primera ruta Vamos a ver que dejamos Bienvenido ruta de la sierra Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.